¡Hola! Soy Carmencitas Fáciles, Ricas y Sanas. Hoy vamos a preparar una tosta. Vamos a hacer una tosta con anchoas y queso camembert. Ingredientes para la tosta de anchoas y queso camembert. Una barra de pan, anchoas, queso camembert, tomate natural y aceite de oliva. Bueno, vamos a preparar la tosta. Ya tenemos caliente el horno porque para hacerla como la quiero hacer, pues la tenemos que meter en el horno. Mirad, abrimos el pan por la mitad. Y lo vamos a meter así entero al horno para tostarlo. Ahora lo metemos. Y ahora, el tomate es tomate natural. Yo ya sabéis que lo hago en conserva, pero si no, pues ralláis un tomate y ya está suficiente. Vamos a poner el tomate. Y le ponemos un chorro de aceite de oliva. Bueno, pues ya lo dejamos preparado para ahora cuando tengamos el pan tostado. Mirad, el queso es un queso camembert y yo lo he cortado en triangulitos para ponerlo por encima. Y la anchoa, es la anchoa que la tenemos en salmuera, que la hacemos, lo hago yo también. Ya os dejaré también la receta en el vídeo. Bueno, vamos a tostar el pan y luego ya seguimos. Bueno, mirad, ya la tenemos tostada y ahora le vamos a poner el tomate. Ahora le vamos a poner el queso. Ahora vamos a poner las anchoas. Las cantidades para estas cosas, ya sabéis, es a gusto de quién se lo vaya a comer. Hay personas que les gusta más relleno, hay personas que les gusta menos. Y ahora le voy a añadir unos pepinillos que tengo aquí picaditos. La vamos a poner en una tablita. Y mirad, ya tenemos lista nuestra tosta de anchoas y queso camembert. Bueno, ya tenemos lista nuestra tosta de anchoas y queso camembert. Ya habéis visto, súper fácil, con producto muy rico. Producto, la mayoría, hecho por nosotros. El pan, si queréis, la receta la tenemos en nuestro canal. Las anchoas también tenemos la receta y el tomate también. Bueno, espero que mi receta de hoy os haya gustado. No olvidaros suscribiros a mi canal, Carmen, recetas fáciles, ricas y sanas. Y si os ha gustado este vídeo, no olvidaros, dadme un me gusta.